Hoy el comisionado residente resaltó que un paquete de incentivos federales complementará la reforma contributiva local, provocando grandes ahorros a la clase media del país. Son varios los incentivos federales que amplían los beneficios que trae la reforma contributiva para crear empleos en Puerto Rico, así lo aseguró hoy el comisionado residente Pedro Pierluisi. El gobierno federal le está permitiendo al Departamento de Hacienda de Puerto Rico conceder créditos contributivos a los patronos en Puerto Rico, a corporaciones, a empresas en la isla, para incentivar la creación de empleo, para incentivar el que estos patronos saquen de las filas de desempleo a buenos puertorriqueños y les den una oportunidad. Según el secretario de Hacienda, uno de los beneficios se encuentra el crédito por la contratación de empleados, el crédito por emplear veteranos y el crédito de la oportunidad americana. La reforma contributiva ha dejado, como muy bien se ha escrito, más dinero en el bolsillo de los contribuyentes y aquellos compromisos más importantes que hacen nuestros consumidores, nuestros contribuyentes, que son cuando uno compra un vehículo de motor que está haciendo un compromiso muy importante, al igual que cuando es la compra de una residencia, uno lo hace cuando tiene la certeza de que va a poder cumplir con esos compromisos. Según Jesús Méndez, la economía de Puerto Rico ha ido creciendo basado en la reforma contributiva que aprobó el gobernador Luis Fortuño. Hemos visto un crecimiento significativo de hasta casi un 1.5% del año calendario 2010 contra 2011. Cuando eso usted lo traduce a unidades de vehículos, pues son números importantes. Lo importante aquí es también el patrón que se está creando y el hecho emblemático de que el consumidor tiene la confianza de que va a poder cumplir con esos compromisos que son a largo plazo. Según el secretario de Hacienda, la reforma contributiva no es para que los ciudadanos se beneficien a largo plazo. Al contrario, comienza desde este año. Estamos viendo el impacto de la reforma contributiva. El contribuyente lo que tiene que mirar es cuánto es su obligación contributiva. Porque lo que antes era un reintegro que recibía para ingresos de enero, lo recibía un año y medio después, aquí lo está teniendo el beneficio desde el primer día, cuando se le reduce su retención de contribución sobre ingresos. Desde el viejo San Juan, Alejandro Vila y José Ángel Cordero.